¡Oh! ¡Hola, Morphle! ¡Oh, cómo te sientes! ¡Morphle, sentir bien! ¡Achí! 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 Pobre Morphle. Parece que aún estás enfermo. Necesitas descansar mucho para recuperarte. No te preocupes, Morphle. Papá y yo cuidaremos de ti. ¡Hola, Mila! ¡Hola, April! ¿Pueden Morphle y tú salir a jugar? Sí quiero jugar. Pero Morphle está enfermo y dije que cuidaría de él. ¡Morphle, jugar, también! ¡Achí! No, Morphle. Necesitas descansar para recuperarte. Pero, 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 pero... No, Morphle. Tú puedes ir a jugar, Mila. Yo cuidaré de Morphle. Gracias, papá. Descansa bien, Morphle. Adiós, Morphle. Muy bien, Morphle. ¿Qué tal si te leo una historia? Morphle... ¡Morphle querer jugar, Mila! ¡Morphle, regresar pronto! ¿Vérase una vez? ¡Mila! ¿Dónde está Mila? ¡Morphle, cuidarse! ¡Afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Hola, Morphle! ¿Estás bien? ¡Morphle, buscará! ¡Ah! ¡Achí! ¡Ey! ¡Le tengo miedo a los ratones! ¡Morphle, disculpa! ¡Aléjate, tigre malo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Oh, no! ¡Achí! ¡Oh! ¡Mi junco de la suerte resultó útil una vez más! ¡Muah! ¡Muah! ¡Mila! ¿Estar aquí? ¡Ah! ¡Muah! 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 ¿Qué haces afuera? ¡Muah! ¡Muah! Pero estás enfermo. Necesitas descansar. Vayamos a casa, Murphle. Me quedaré contigo. ¡Murphle no enfermo! ¡Ah! Eso es genial, Murphle. Creo que papá podría necesitar algo de ayuda, Murphle. ¡Transfórmate en una excavadora! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Murphle! ¿Por qué hiciste eso? ¿No fue bueno? ¡Ahora está arruinado! Lo sentimos, papá. Solo estábamos tratando de ayudar. Está bien. Solo vayan a ayudar en otro lado. Vamos a cortar el pasto de ahí, papá. Bien, bien. Con cuidado. ¡Transfórmate en una podadora, Murphle! ¡No! ¡Murphle, detente! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡No, mis hermosas flores! ¿Por qué las cortaron? No fue nuestra intención, papá. La jardinería requiere precisión. Y tú eres demasiado grande, Murphle. Ahora, déjenme trabajar. Quizá podamos ayudar un poco a papá limpiando esos tallos y hojas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. ¡Murphle, transfórmate en una excavadora pequeñita! ¡Oh! ¡Gracias, Mila! ¿Pero dónde está Murphle? ¡Basta! ¡Los quiero fuera del jardín! ¡Ah! ¡Por fin terminé! ¿Qué opinan, Mila y Murphle? Ah, claro. Les dije que se fueran. Y solo estaban tratando de ayudar. Hmm. Apuesto a que puedo compensarlos por ello. ¡Mila! ¡Murphle! ¿Pueden venir, por favor? ¿Tienen hambre? ¡Sí! Lamento haberme enojado con ustedes. Solo estaban tratando de ayudar. ¡Murphle lo lamenta también! ¡La próxima vez, Murphle ayudará mucho mejor! Bueno, ahora que lo mencionan, el sol está muy brillante hoy. Y yo... ¡No se diga más! ¡Murphle, transfórmate en una sombrilla! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Murphle! ¡Y esto es para mantenerte fresco, Murphle! ¡Acelero! ¡Vamos a construirles una casa, pajaritos! ¡Sí! ¡Bien, Murphle! ¡Serruchemos esas tablas de madera a la medida correcta! ¡Transfórmate en un cerrucho! ¡Puedes serruchar justo aquí! ¡Gran trabajo! ¡Ahora transfórmate en un martillo! ¡Gran trabajo! ¡Ahora hagamos más! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hola, Barky! ¿También quieres una casa? ¡Muy bien! ¿Construyamos una caseta, Murphle? ¡Sí! ¿Qué es todo este ruido en mi jardín trasero? ¡Hola, Mr. Vanderbuss! ¡Estamos construyendo una caseta para Barky! ¡Hay demasiado ruido! ¡Ahora fuera de mi jardín trasero! ¡Hola, señor ardilla! ¿Quieres que también te construyamos una casa? ¡Te seguiremos! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un camión volquete! ¡Sí! ¡Ese es tu árbol! ¡Muy bien! ¡Comencemos a construir una casa para ardillas, Murphle! ¡Hola, Tortuga! ¡No te preocupes! ¡No te lastimaremos! ¡Tortuga a querer casa también! ¡La Tortuga ya tiene una! ¿También quieres una? ¡Oh! ¡Veamos a dónde va! ¡Guau! ¡Este es un gran lugar, Tortuga! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás pensando lo mismo que yo, Murphle? ¡Casa de ballenas! ¡Ah! ¡A ballenas no gusta casa! ¡Ups! Supongo que los animales marinos no necesitan casas. ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ah! Ahora regresemos a nuestra casa, Murphle. ¡Vamos, Barky! ¡Ya tienes una gran casa! ¡Perdón por haberlos echado, Mila y Murphle! ¡Barky realmente quería esa casa! ¿Aún quieren construir una caseta para Barky? ¡Sí! ¡Hm! Creo que tengo una idea. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! La ballena no usaba la casa de todos modos. ¡Pero mi jardín! ¿Necesitas ayuda, Papa? ¡Murphle puede transformarse en toda clase de herramientas! ¡Eso sería fantástico! ¡Construir este cobertizo es mucho trabajo! ¡Murphle! ¡Transforma en su martillo! ¡Murphle! ¡Murphle! ¡Eso se ve genial, Murphle! Aunque parece un poco pequeño... ¡No te preocupes! ¡Podemos hacerlo más grande! ¿Verdad, Murphle? ¡Ok! ¡Entonces pintaré el interior! ¡Esto quedó perfecto! ¡Hora de un pequeño rescanso! ¡Hora de un pequeño rescanso! ¡Hm! ¡Agreguemos otro piso, Murphle! ¡Murphle! ¡Así Papa tendrá aún más espacio! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? Estamos construyendo un cobertizo. ¡Será el mejor cobertizo de todos! Si va a ser el mejor cobertizo de todos, necesita un tobogán. ¡Es un balacón! ¡Tiene razón! ¡Y una torre de vigilancia! ¡Así hay piratas! ¡Un balacón! ¡Es un balacón! ¡Es un balacón! ¡Y una cazaclub! ¡Creo que necesita ser más alta! ¡Pero se nos acabó toda la madera! ¡Consigamos un poco más! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Marfel! ¡Marfel! ¡Transfórmate en una sierra y corta esos árboles! ¡Marfel! ¡Transfórmate en una sierra y corta esos árboles! ¡Ahora construye el cobertizo! ¡Bien, Marfel! ¡Ahora construye el cobertizo tan alto como puedas! ¡Que es fabuloso! ¡Que es fabuloso! ¡Sí! ¡Ahora es el mejor cobertizo de todos! ¡Hm! ¡Hm! ¡Parece que hoy le falta algo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¿Qué piensas de nuestro nuevo cobertizo? ¡Qué pate de aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Claro! ¡Nos olvidamos de construir una escalera! ¡No te preocupes, papá! ¡Enseguida lo resolvamos! ¡Morfel! ¡Vayamos por un poco más de madera! ¡No! ¡No me dejé solo! ¡Mila! ¿Morfel? ¿Estás ahí? ¡No me dejé solo! ¡No me dejé solo! ¿Estás ahí? ¡No me dejé solo! ¡No me dejé solo! ¡No me dejé solo! Tengo que ir a hacer algo, Morfel. Pero es un secreto. Así que no puedes venir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Morfel va también! ¡No, Morfel! ¡No está permitido! ¡Adiós, Morfel! ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morfel? ¡Mila! 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 No está aquí. ¿No está Mila aquí? No, Morphle. ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad. Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has buscado en el patio trasero. ¡Sorpresa es esa! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo. ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme, pero tú debes hacerlo de nueve a siete. ¡Es hora de luchar contra el crimen! Justo después de que te laves los dientes. Muchas gracias por cuidar a estos temibles animales mientras el zoológico está en construcción. No hay problema, Kenneth. No dan tanto miedo una vez que los conoces. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un camión! ¡Morphle! 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 ¡Abrir jaula! ¡Adelante, Morphle! ¿Lo ven? Ya se sienten en casa. Se han vuelto completamente locos, Barky. No se pueden tener animales temibles en un jardín trasero. Son demasiado peligrosos. Supongo que tendrán que aprenderlo por las malas. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué pelean? De acuerdo. Oigan. Oigan. Deténganse. Quizás no fue tan buena idea traer a los animales aquí, papá Tal vez tienes razón Si se comportan mal otra vez, habrá que regresarlos al guardián de zoológico Kenneth Démosle algo de comida, quizás se tranquilizan ¿Qué harán al respecto, animales bobos? ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Barky! ¡Espérame, Barky! ¡Oh, no! ¡Debemos rescatarlo, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Muy bien! ¡Transfórmate en un camión con una jaula, Morphle! ¡Animales! ¿Por qué están haciendo tantas cosas malas? Porque son animales muy malos ¡La victoria es mía! ¡Oye! ¡Detente! ¿Los estuvo provocando todo este tiempo? ¿Y qué? ¡Son animales temibles! ¡Sí! ¡¿Los estuvo provocando todo este tiempo? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un tren! ¡Los estuvo provocando todo este tiempo! ¡No! ¡Ha! ¡No! 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 ¡Diviértense todos en la playa! ¡Oh, no! ¡Marfu! ¡Se perdió el elefante! ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡También desapareció el león! ¿Qué estará pasando? ¡Marfu no sabe! ¡Y ahora tampoco está la jirafa! ¿Ladrones? ¡Sí, tienes razón! ¡Los ladrones deben haberse los robado! ¡Atrapémoslos! ¡Ajá! ¡Ahí están, bandidos! ¿Qué hicieron con todos los animales? ¿Eh? ¿Qué animales? Los animales que estaban en los vagones y que desaparecieron. ¿Te refieres a los vagones que están perdidos como... ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sol gathered ahí, chicos! ¡No! 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 ¡Los encontramos! Pero, ¿dónde está el tercer mono? ¡Oh, oh! ¿Está perdido? No se preocupen. Lo encontraremos también. ¡Ahí estás! No es divertido estar solo, ¿verdad? Ahora que están juntos otra vez, encontremos a los otros animales. Deben sentirse igual de solos y tristes como te sentías tú. Si los encuentran, pueden avisarle a Morphle. ¡Oh, oh! ¡Oh! Morphle, eleva los rieles para que queden justo debajo del elefante. ¡Fiu! ¡Genial! Ahora encontremos a los demás. ¡Guau! ¡Eso se ve increíble, león! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora solo falta encontrar a la jirafa! ¡Wiii! ¡Ahí estás, jirafa! ¡Ven, monos! ¡Es mucho más divertido estar todos juntos! ¡Ahora vayamos a la playa! ¡Hasta luego, jirafa! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.